Música ¡Muchita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchita! ¡Eh! Mira, tengo que estar aquí Mami, no me quito el arinco Cumpiendo, fregando Fidora, plancha de toque ¡Eh! ¡Tos! Las amarras y las entierran en el agua Y acuérdate que mañana tienes que ir Y acuérdate ya están aquí Miren bañador Con las choclas Miren bañador Con las choclas Miren bañador Con las choclas Miren bañador Voy a la playa y me ha subido la marina Miren bañador Miren bañador Miren bañador Miren bañador Miren bañador